Hola, soy Javier Arreaza, socionaba con asesores y bueno, en cuanto a cómo ha cambiado mi vida personal con mi actual proyecto, yo pensaba que en un principio iba a ser algo, o que ya conocía las consecuencias de esto. Es decir, yo conozco la empresa familiar, conozco el trabajo por cuenta ajena y creía que el nuevo proyecto en el que empezaba iba a saber cuáles iban a ser las consecuencias y la situación en la que me iba a encontrar. La verdad es que me ha sorprendido porque después de iniciar mi proyecto he ganado en cuanto a la perspectiva de cómo verlo, he ganado ilusión, he ganado motivación en el día a día. Evidentemente he tenido que renunciar a otras cosas, he tenido que renunciar a tiempo para dedicarlo a otras parcelas de mi vida, pero en el cómputo general me siento mucho mejor con la situación actual. Es mucho más gratificante y hay una cosa fundamental, que pese a haber estado educado en una sociedad donde todos buscamos un puesto de trabajo estable y unas rutinas en el día a día y una libertad horaria para nuestros aficiones o hobbies. Si es cierto que ahora es todo lo contrario, ahora es esa incertidumbre, ese hacer que las cosas sucedan es lo que te motiva en el día a día para seguir hacia adelante. Y es lo que creo que se tiene que plantear todo el mundo cuando inicia un nuevo proyecto. Todo aquel que esté en su puesto de trabajo actualmente o tenga alguna idea de negocio porque no tiene trabajo, lo que se tiene que plantear es si le gusta hacer que las cosas pasen, si te gusta hacer que todas las ideas que tienes en la cabeza se lleguen a materializar. Independientemente de que lo consigas o no, el tener objetivos y metas a futuro hace que todos los días te levantes con ilusión y con motivación y eso es lo que para mí es muy gratificante en el cambio que he tenido en esta nueva etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!